Estamos en una nueva videoentrevista para la brújula del canto y hoy estamos con todo el elenco de la obra para público infantil, Congelados. Hola, ¿cómo estáis? Hola. Contadnos un poquito la importancia que dais a la música y a la voz en vuestros espectáculos infantiles. Bueno, realmente para nosotros es la parte casi más importante, junto con la escenografía y todo. Primero porque las canciones son muy conocidas para los peques, es el momento en el que enseguida se quedan mirando y cantando, se las saben y todo. Y para nosotros siempre es un gusto quedarnos delante del micrófono, cantar las canciones, que siempre hemos cantado desde pequeños, algunas nuevas. Y da mucho juego a la hora del conjunto total del espectáculo, siempre las canciones son un punto muy fuerte de todas. Intentamos siempre, sea la obra que sea, siempre meter por lo menos cuatro o cinco canciones. Muy bien, y después dais la oportunidad a los niños que se aprendan estas canciones también, con estas letras en castellano, comprando un CD después del espectáculo. Claro, lo que hicimos hace casi un año, editamos un CD con las canciones de nuestras obras de teatro, intentadas por nosotros, y todo el mundo que quiera comprarlo viene al teatro, pero el espectáculo se lo pasa bien y luego podéis cogerlo. Muy bien, pues el Grupo Luna es un grupo que representa infinidad de espectáculos infantiles en la ciudad de Valencia, en la Sala Carolina y en otras salas. Si tenéis oportunidad de verlos, no os los perdáis, porque son espectáculos realmente emocionantes. Muchas gracias a todo el elenco por estas palabras y ánimo a todos a participar en estos espectáculos. Creo que sí, gracias a todos, superdáis. ¡Gracias! ¡Gracias!